Hoy saludamos a Rafa Rosas y a su esposa Cristina que cumplen 15 años de casados, toda una vida, unos genios. A Mario Rubén de Catamarca, a Daniel y Daniela de Bellavista que dicen que ven el noticiero todas las noches. A Erika y a Ushín Tortonese, a Olga de Chivilcoy, a Carlos Beltrán que nos mira desde Honduras, un genio Carlos. Y finalmente a Aleling Genti, un amigo mío y uno de los mejores críticos de cine del país que también ha cumplido años, no, cumple años este jueves. Un beso para Aleling Genti. Migue. A ver, Alma, Cande, Mica y Agus. Para Efra Espinosa, para Belén Jordán que también cumple años, para Pilar Obando que saluda a Tati y a Juaco desde Necochea, Juan Pablo Artesi de Causete, San Juan, saluda a su mujer Sabrina y a Zaira, el chino amarillo de Chaco, a su primo que se operó, nos cuenta, Stefi de Castelli, Stefi que nos dice que Mauro Matos es ahí de Castelli que viene a hacer un gol en el Mundial de Clubes y Gaspar Campillo, el hijo de nuestro compañero Aldo que se recibió en su curso inglés. Muy bien, muy buenas notas, exactamente. Un aplauso para el pequeño, muy bien.